Mira, 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 qué pedazo de pinta un sándwich de patata o papa. Delicioso, fácil, sin pan y jugosísimo. ¡Hola! ¿Quieres preparar un super sándwich sin pan, sin harina? ¡Sí, sí! ¡Y muy fácil! No te pierdas este sándwich de patata que queda increíble y que además se juntan los sabores, ¡vamos! ¡Alucinante! ¡No me lio más! ¡Y comenzamos! Lo primero que hacemos será pelar dos patatas o papas bien grandecitas, así que a quitarles la piel. Como veis, yo utilizo un pelapatatas porque para mí es más fácil. Cortamos unos dados de patata que sean un poco amplios y ahora lo que haremos será en una cazuela con agua hirviendo añadir una pizquita de sal. Aquí vamos a sumar las patatas. Ahí van las patatas cortadas en dados amplios. Taparemos la cazuela y dejaremos que se vayan cociendo hasta que estén blandas. Sabrás que están listas porque podrás partirlas así, con un tenedor, tranquilamente. Bueno, pues una vez que las tienes en este punto, apartas del fuego, les quitas el agua y colocas en un recipiente amplio. Porque aquí lo que haremos ahora será simplemente machacar muy bien la patata. Si tienes un aparato de estos, muy bien. Y si no, en un periquete se hace también con un tenedor. Tenedor como este que utilizo para batir un poco un huevo. Aquí vamos a utilizar sal, al gusto. Vamos a utilizar también pimienta, que realza los sabores y además da potencia siempre. Y una especia que le dé un poco de gracia en mi caso y me apetece, tomillo, que creo que le va fantástico. Vamos a poner dos cucharadas bien colmadas de pan rallado para que dé cuerpo a la mezcla. Y el huevo que habíamos batido antes. Si te quedara la mezcla muy líquida al remover, puedes ponerle más pan rallado. La cuestión es que sea pastoso y denso, como ves aquí. Así, divide en cuatro partes y ahora vamos con el montaje. Te recomiendo usar guantes o lavarte muy bien las manos. Te lo untas con aceite. Y ahora una de las cuatro partes la coges así y haces una bola pero apretando. Es decir, lo que haremos será prensar muy bien esta especie de puré que quede apretadito, que quede prensado. Así le puedes dar forma y se mantiene perfectamente. Venga, un poco más y yo creo que ya lo tengo listo. Ahora lo voy a llevar a una superficie de trabajo forrada con un papel de horno o una silicona, por ejemplo, aunque no vayamos a usar horno. Le damos forma y colocamos una loncha de queso cheddar en una de las partes y otra en otra. Estas dos son las que vamos a utilizar primero. Vamos a coronar también con dos lonchas de jamón cocido, aunque esta ración la puedes poner doble sin ningún problema. Esta que queda increíble y que además se juntan los sabores. ¡Vamos! ¡Alucinante! ¡No me lío más! ¡Y comenzamos! ¡Ojo! ¡Te voy a dar otra alternativa! Si eres un poco atrevido, ponle una salsita picante, una fina capa aquí encima del jamón. Queda de impresión. Si no te gusta el picante, pues te lo saltas y seguimos con la receta. Si quieres que quede ultra jugoso, ponle un poquito más de queso, en este caso de tipo rallado. Yo utilizo mozzarella. Cubrimos con otra loncha de tipo cheddar, que yo creo que para este tipo de sandwich va de lujo. Y ya tenemos el rellenito listo. Nos sobran dos partes del puré que preparamos. Así que esa masa de puré de manzana la estiramos una para uno de los sándwiches y la otra para el otro, simplemente colocándola encima. Acuérdate que si te untas con un poco de aceite en las manos o los guantes, se trabaja todavía más fácil. Le das forma para que queden más o menos cuadraditos y listo. Otro toque importante, pintar con aceite la superficie. ¿Es opcional? Sí, pero va muy bien. Te ayuda a que no se pegue y además le da un saborcito y un toque crujiente por afuera fantástico. Calienta aceite en una sartén y cuando esté calentito, coloca estas maravillas que acabas de preparar encima. Espera a que se vayan dorando y dales la vuelta. Tan sencillo como colocar y esperar un poquito. Hay quien lo hace a la parrilla. Pues bueno, en la parrilla se puede hacer exactamente igual, pero eso sí, teniendo en cuenta que sea una parrilla nuevecita que no se pegue mucho. Eso es importante porque necesitas que baile un poco, que no se nos pegue, porque si no te rompería. Una vez que veas que ya baila y está doradito, le das la vuelta y a disfrutar de igual manera por la otra parte. Mira qué pinta está cogiendo esto. No me digas que no apetece este sándwich, aunque sin pan, un poco diferente. Mira qué pintaza, madre mía. Solo de estar aquí ya me entra ganas de comer. Una vez que se haya dorado también por abajo, que puedes comprobar fácilmente, te lo llevas al plato donde quieras disfrutar y presentar esta maravilla. Uno por aquí y el otro. Aquí lo cojo, mira, sigue doradito. Perfecto por ambas caras. Dale un poco de alegría con un poco de color y ya tendrás un platazo como este que ves aquí. Auténticamente de lujo, con muy poco trabajo, que hemos preparado fácil, rápido y con lo más importante aquí cerquita. Mira, 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 qué impresionante. Una pintaza total con esa finísima capa crujiente por arriba y adentro. Todo el sabor y todo el queso que se va funciendo. No me digas que no apetece. Mira, 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 qué interior, qué auténtica maravilla. Creemosito por adentro. Y súper rico, un sándwich que se deshace en la boca. Como digo siempre, hay que atreverse de vez en cuando a preparar cosas distintas, que la vida te da sorpresas. Además, aquí te dejo los ingredientes y cantidades exactos para que lo puedas preparar en casa sin ningún problema. Espero que te haya gustado la idea y que me cuentes aquí abajo cuál es tu sándwich favorito. Así que, ya sabes, a escribir en los comentarios. ¿Más ideas? Claro, tengo cientos en el canal, así que revisa los vídeos anteriores y busca tu próxima receta favorita. Aunque si lo que buscas son recetas dulces, ya sabes que para eso tengo otro canal que se llama Angolosolandia, con cientos de ideas dulces que seguro te van a encantar. ¡Hala! A mirar vídeos mientras yo sigo disfrutando. ¡Jolín, pero bueno, qué rico está esto!